Luturururur script Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que al niño dios hay que cantar Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que al niño Dios hay que cantar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que al niño Dios hay que cantar Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que al niño Dios hay que cantar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna alumbra más Pero la luna alumbra más Pero la luna alumbra más Gracias.